Creo que es uno de los días más felices de mi vida. Quiero agradecer el apoyo impresionante. La verdad que nunca me había pasado una cosa así. Ya estando en Las Vegas fue muy grande el apoyo de la gente. Las cosas que me escribieron, lo poco que pude leer o que me dijo mi familia que leyó, la verdad que es emocionante. Y bueno, los invito a todos al live stream a través de codigopoker.com Y bueno, les voy a poner toda la bola que sea necesaria para frenar a los pibes estos que son monstruos. Pero no le tenemos miedo.